Se estima que alrededor del 35% de la población en Baja California sufre de trastorno afectivo estacional durante la temporada de invierno, señaló la responsable del Departamento de Psicología del Área de Niños y Adolescentes en el Hospital de Salud Mental de Tijuana, Erika Zamora. Este trastorno consiste en el cambio de ánimo que se presenta durante una época del año, siendo la temporada navideña una de las que más detonan estos síntomas. La doctora Erika aclaró que si bien este trastorno puede dar pie a que las personas puedan tener pensamientos suicidas, no son el único motivo por el que ocurre, ya que estos casos, a diferencia del trastorno, suelen mantenerse constantes durante todo el año. En Baja California hay un porcentaje entre el 25 y el 35% de la población que durante esta época pudiera presentar un trastorno afectivo estacional. Gran parte de los pacientes que tenemos todo el año, nosotros en el hospital han presentado por lo menos un intento suicida. En ocasiones es el 75% de los hospitalizados, de los niños y adolescentes hospitalizados, a lo mejor el 70%, ponle para no irme tan alto, han tenido por lo menos un intento. Entonces, pensamientos de muerte, pues sí, también eso es muy frecuente. Entonces, no es nada más en esta época. En esta época más bien es la presencia de como el desgano, el desánimo, el bajo de energía y que puede invitar todo eso en conjunto a que disminuyan los deseos de vivir. Pero eso no sería solo el factor. Por su parte, el director del Hospital de Salud Mental de Tijuana, José Guadalupe Bustamante, comentó que con el fin de poder seguir apoyando a la población, buscarán incorporar a más psicólogos y psiquiatras en las instituciones a principios del 2024, pues existe un déficit de elementos debido a la alta demanda del servicio. Hay ahorita una carencia de psiquiatras en la ciudad. Entonces, estamos buscando y ya tenemos garantizado que van a venir unos arrancando el año nuevo y sobre todo porque queremos crecer. Queremos crecer, sobre todo en la prioridad que he tenido. Yo vengo de trabajar la salud pública y la prevención para mí es esencial. Entonces, si no prevenimos ahorita, vamos a tener lo que está pasando en el hospital ahorita con los niños. Entonces, vamos escuela por escuela para hacer las pruebas psicométricas estas y son tan confidenciales que solamente les damos el resultado al papá y a la mamá. Y les ofertamos el servicio del hospital, a la costa más bajo o al psicólogo que ellos deseen. Nosotros no queremos ser acaparador, sino que realmente se ponga atención en los niños. Por el momento, el número de personas que requieren atención psicológica sigue siendo alto, por lo que son cada vez más necesarios los especialistas. Informo para Síntesis Noticias, Fabiana Redondo. Informo para Síntesis Noticias, Fabiana Redondo. ¡Gracias!